Hola, hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este tu canal de Irradiando Luz, de Cecilia Casbel y de todos ustedes. Virgo, vamos con tu lectura para el mes de mayo 2021. No te olvides que esta es una lectura general, no es una lectura personal. Hay mucha diferencia entre una lectura general y una lectura personal, mi querido Virgo. Virgo, recuérdate que en abril fuiste el preferido de la casa zodiacal. Hubieron muchas cosas para nuestros queridos hermanitos de Virgo. Algunos les llegó el amor, otros compraron casa, otros encontraron trabajo. Fue un buen mes abril. No te me quejes, Virgo, no te me quejes, ¿ok? Pero en mayo iniciamos muy bien también. La primera semana de mayo vemos el mundo, aunque no te voy a mentir, dificultades con la familia, ¿ok? Dificultades con la familia, la familia como que te va a juzgar, como que la familia va a decir que tú nunca ayudas y eso te va a doler muchísimo porque no hay persona más disponible que un Virgo. Eso es verdad. Los Virgos son muy amorosos, muy querendones, sobre todo para la familia y los amigos. Dan todo, dan la vida. Así que sentirte no amado, no respetado y sobre todo que te hagan sentir que tú nunca das nada a nivel emocional, a nivel de corazón, te va a doler muchísimo. Buenas noticias, mi querido Virgo. Esta carta de la fuerza nos habla de buena salud, buenas noticias en lo que sería la salud de tus familiares, de tus amigos. También nos habla de que mucha energía, ganas de trabajar, de salir para poder florecer. Quizás mayo no vamos a ver tanto dinero, no vamos a ver que nuestra economía crezca, pero no va a ser un mal mes. No vamos a pasar pesares porque aquí vemos la carta del mundo en pie, que inicia, que corona nuestro camino de mayo. Así que seguramente no va a ser un mes, no va a ser un mes como abril, que abril fuiste el preferido, pero da, Virgo, marzo y abril ya dos meses, ya cánsate. Vamos a un mayo bonito, mejor que todos los otros signos. Bueno, esa era la lectura. Comenzamos con la lectura general. Es verdad, Virgo, si escucharas las lecturas de Aries, Toro, Géminis, hasta ahorita Géminis está de preferido. Géminis está de prefe, prefe, preferido. Bueno, vamos con Virgo, mayo 2021, lectura general, mis hermanitos de Virgo. Pues muy bien, Virgo, muchas cosas que analizar, muchas cosas que pensar. Como hemos dicho, la familia de verdad como que te da guerra al padre, la madre, los hermanos, como que te piden, como que tú estás cansado de ellos y ellos están cansados de ti. De verdad, mucho estrés, mucha lucha. Mayo, para los que viven con los padres, va a ser bastante difícil. Y para los que viven aparte, como que los padres van a exigirle mucho a Virgo. Y de verdad, Virgo se va a estresar demasiado. Preocupaciones a nivel familiar, discusiones. Esta carta ya también nos indica que no hay sintonía, no hay paz, no hay liberación con la familia. Así que mayo se proyecta un poco difícil en lo que sería la relación Virgo con su familia. O con la familia también del marido, del conviviente. ¿Ok? Muy bien. Dinero. Ay, ay, ay. Para los que están sin trabajo, pues sí, se te presenta la oportunidad. La segunda semana de mayo, un trabajito. Lo único que quizás tú vas a pensar que vas a ganar un poquito mejor. Pero no veo una, digamos, una buena remuneración. No va a ser. Ok. Qué bonita carta. Vemos aquí mucho amor, sobre todo para los Virgos que tienen pareja. Un dar o recibir un apoyo incondicional de la pareja. Así que, al menos al lado de la pareja. Bueno, no se puede hacer proyectos en el mes de mayo. Si Virgo pensaba casarse, mudarse, comprar casa, comprar un coche. Es mejor que lo postergamos con más tranquilidad porque vemos que la carta del mundo y de las proyecciones pues está de cabeza. Pero, mi querido Virgo, en lo que sería, pues, qué te digo, la unión, la pasión. La pasión. El sol también nos habla de que puede haber un golpe de fortuna. Podemos, de repente, ganar cualquier jueguito de esos que se raspan o apuntar a la lotería. O alguien nos puede dar un regalito de dinero. Va a haber una motivación de dinero que nos va a alegrar porque el sol representa eso. Dinerito, dinero improvisado, que no espera Virgo. Ok. Y que, mira, aquí va justo Virgo como que a recibirlo. Esto casi la última semana del mes de mayo. Nuevamente, la carta que representa el padre, los hermanos de cabeza. Así que yo creo que esta energía de estar mal con la familia también representa el suegro, los cuñados. Ok. Es para todos los Virgos. Sea para los Virgos casados, sea para los Virgos solteros. Los que viven con los padres y los que no. Una transformación, mi querido Virgo. Ok. No estés contando tus cosas, tus planes, tus secretos a todo el mundo. Porque puede haber gente que saque cosas de tu pasado la última semana de mayo y que de verdad te meta en problemas. Así que puede ser tu propia familia, que diga cosas que te lastimen. Así que, atención Virgo. Yo siempre digo, ¿no? Hay cosas que uno no debe contar a nadie, que se las tiene que guardar para uno. Porque no sabemos, la gente no lo hace a veces por mala, lo hace por impulso. Por impulso. Y hay gente que le gusta herir, le gusta dañar. Así que, atención, mi querido Virgo. Bueno, vamos con Virgo. Ahora vamos a ver con los casados, los convivientes o los que están de novios de hace mucho tiempo. Y luego vamos con los Virgos solteros, ¿sí? Vamos con Virgo casado. ¿Cómo les va ahí? Pues, Virgos casados, ya vemos la carta aquí de las discusiones. Mira, la rueda de la fortuna de cabeza. O sea, quiere decir que mayo para los Virgos casados o convivientes o que tienen un noviazgo de hace mucho, va a ser un problema de comunicación, ¿no? Va a parecer que tú hablas chino y que tu pareja árabe. Así que van a comenzar a discutir por la mínima cosa, ¿ok? Quizás, pues, también va a haber una actitud de tu pareja que no te guste. Esta carta puede ser un juego, un coqueteo o algo que tu pareja hable que a ti no te guste, que te dé rabia. Y eso, pues, va a ocasionar un poco de fastidio, ¿no? Si Virgo se va a sentir herido, yo pienso que aquí va a haber algo que ver con la familia. Puede ser la familia de la pareja que critica a Virgo y Virgo y la pareja no lo defiende o no la defiende y eso, pues, como que le duele a Virgo, ¿no? Y sabes que Virgo es un poco resentido y dramático. No te me resientas que te lo digo en tu cara. Entonces, como que, pero con justa razón, porque a mí no me va a venir a insultar mi suegra y mi marido se va a poner al lado de ella. Es muy doloroso eso, ¿no? Bueno, ok, o puede ser también que tu familia te hiera y hable detrás de ti, ok, con tu pareja y eso también a ti te duela. O sea, va a haber una acción de la familia con la pareja y eso no te va a gustar, ok. Es lo que nos hablan las cartitas para los Virgos casados. Falta de comunicación. Ahora vamos con los Virgos solteros. Vamos a ver cómo les va a ir este mes de mayo 2021. Bueno, los Virgos solteros ya están cambiando las cosas. Aquí vemos alegría, gente nueva que entra. Mira, ganas de conocer. Quizás, pues, vas a hacerte amigo, amiga, gente de otros países. Mucha comunicación, mucha alegría. De verdad, esta carta significa risas. Ojo que, pero te puedes meter en problemas por un chisme, por una tontería. Pero yo creo que se va a solucionar rápido. Se comienza a reconstruir, ¿ves? Reconstruir la vida. Mira, si Virgo soltero me marca muchísimo una persona extranjera para el Virgo soltero, ¿sí? Para el Virgo soltero una persona extranjera inicia como una amistad. Inclusive una amistad fría. Como que el Virgo dice, ah, no, no me convence mucho. Pero ahí, poco a poco, esa frialdad se transforma en un interés. Así que, no veo un amor para mayo. Quizás algunas aventuras y cosas así. Pero sí veo una persona extranjera que entra a tu vida. Y que quizás, pues, se pueda convertir en algo importante en junio o julio. Así que, Virgo, prepárate para los cambios. Yo creo que Virgo sigue siendo el preferido o la preferida del Zodíaco. Bueno, vamos, Virgo, con tu consejo del oráculo de la sabiduría. Siempre signo, Virgo. Siempre mes de mayo 2021. Ay, ya con esto me confirma que Virgo es el preferido. Ya con estas cartas, pues, mira, bendecido es lo que nos dice, ¿no? Un mes bendecido. Ojo que bendecido no quiere decir que no habrán dificultades. Entonces, ciertamente que van a haber dificultades. Pero la carta que te ha caído te está indicando que siempre, siempre, siempre vas a encontrar solución. Así que eres bendecido. No te rindas, Virgo. Aunque haya momentos de tristeza, momentos en que la gente es muy ingrata y muy injusta contigo. Tú no te rindas. Recuérdate esto. Eres bendecido. Y estás respaldado por fuerzas de verdad que van más allá de las físicas. Así que, mi querido Virgo, no te rindas. Me encanta esta carta porque no vamos a ver a Virgo deprimido. Quizás Virgo va a llorar. Quizás Virgo va a decir lo que piensa. Va a actuar. Pero deprimido, caído, derrumbado, jamás. Así que, esta carta me encanta. Y la protección, por ejemplo, de sus ángeles del cielo. Vamos a ver, Virgo, que va a sentir la protección de la abuelita que no está, del abuelito que no está, de ese amor que ya no está, de esa persona que vive a través de ti, mi querido Virgo. Y que de verdad te protege de todo mal y de todo mal deseo, sobre todo. Bueno, mi querido Virgo, como dije, para mí sigue siendo, también en mayo, el preferido del zodiaco. Así que te mando un beso, te abrazo y espero que no solo mayo sea fantástico, sino todos los meses de tu vida. Nos vemos en el próximo video, ¿sí? Chao, chao.